Porque ella fue nuestra candidata a la Diputación Federal por el Cuarto Distrito, es decir, en la capital del Estado, que es donde el partido saca la mayor votación de los cuatro distritos en juego en aquel proceso electoral federal. Es su mejor perfil. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir los estatutos de nuestro partido, publicamos lo que nos exigen esos estatutos en un periódico de mayor circulación aquí en Durango. Se realiza una asamblea el 5 de marzo, en donde los militantes que son convocados a través de esta publicación en un periódico de conocida circulación, se presentan a la asamblea y ahí se aprueban diferentes puntos, entre ellas los candidatos que nos representarán en 12 distritos electorales para la Diputación, la candidatura a la gubernatura y la coalición en cinco distritos electorales y en los 39 municipios. ¿Eso es todo un proceso legal? Por supuesto. ¿En ese momento no había avisos de este tipo de manifestaciones de inconformidades al interior del Verde? No, por supuesto que no. Porque se hace todo un procedimiento que el mismo Comité Ejecutivo Nacional, por ende, nos exige. Sí. Y se tienen que cumplir, gustenos o no nos guste. Y la militancia también así nos lo exige. Es decir, nosotros como dirigentes, en ese momento yo tenía la investidura de delegado nacional con funciones de presidente. Y en esta asamblea también se me elige ya como presidente en funciones y de esta manera se sacan todos los procedimientos de una manera muy regular. Se inscriben nuestros candidatos, se inscribe la coalición y todo pasa de una manera muy formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa entonces ahora con esta manifestación donde dicen los del Verde nos vamos? ¿No son del Verde entonces los que están haciendo estas declaraciones? Bueno, nosotros realmente de pronto amanecemos con la noticia de que se convoca rueda de prensa para manifestar que el Verde Ecologista se une a esta coalición. Sí. Y que son gente del Partido Verde. En ese sentido, nosotros cuando vemos quién lo manifiesta, investigamos de inmediato ante nuestro Comité Ejecutivo Nacional y encontramos con que esta persona no es, no tiene la figura de ninguna de las tres que puede tener en el Partido Verde Ecologista. Es decir, se puede ser simpatizante, se puede ser adherente o se puede ser militante. Y entre esas tres no existen registros de esta persona en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Está usurpando entonces un nombre, un título, una representatividad que no le pertenece? Claro que sí. De hecho, el bufet jurídico de nuestro partido aquí en el Estado y el Comité Ejecutivo Nacional ya están tomando las medidas necesarias para tomar acciones jurídicas en este caso. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los ciudadanos que nos están escuchando? ¿Cuál es la situación del Verde Ecologista en este momento, del partido? El partido hacia el interior, hacia nuestra estructura, está tranquilo. Nuestros comités municipales siguen trabajando de manera normal, haciendo los procesos de campaña, acercándose a la gente. Están muy tranquilos, ellos de alguna manera están en la misma posición que los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, no conocen a esta persona. Hablaban ahí de miles de militantes que se habían ido con nosotros. Nosotros tenemos en nuestro padrón registrados 22 mil, los mismos que siguen manifestando el apoyo a su servidor y a todo el Comité. Hemos seguido trabajando en la campaña de nuestra candidata Nora Mayra Loera de la Paz y de nuestros 12 candidatos a diputados registrados y dándole el apoyo también a nuestros 5 candidatos que llevamos en común con nuestros otros compañeros de los 3 partidos, del PRI, del partido Nueva Alianza y del partido Duranguense y a todos los candidatos que vamos coaligados en los 39 municipios, en donde llevamos varias candidaturas a regidores y donde no tenemos ninguna duda que vamos a ganar en los 39 municipios. ¿Qué pasa entonces? ¿Guerra sucia? ¿Intentar confundir al ciudadano? Yo creo que la sociedad duranguense es muy inteligente, es muy madura, sabe, nos reconoce nuestro trabajo, no por ello nos distinguió con esos 25 mil votos en el pasado proceso electoral, en donde nos convirtió en varias partes, en varios municipios del Estado, en la tercera fuerza política aquí en Durango. Sí. Y nos dio su confianza y la aceptación que tiene nuestro partido, nuestros candidatos cuando vamos a trabajar en las calles. Yo creo que a la gente no se le engaña nada más porque sí. Vemos que la coalición que trata de desestabilizar a nuestro partido, pues son estrategias para tratar de posicionarse ante la inminente derrota que así ya lo manifestó nuestro director jurídico que el día de ayer vino a convocar una rueda de prensa. Entonces nosotros estamos tranquilos, nosotros seguimos trabajando con la gente, nosotros vemos que las propuestas del Partido Verde siempre han sido positivas, nosotros no nos vamos a prestar a estarnos desgastando en estas situaciones. ¿Saben quién es el doctor Adrián González? ¿Saben quién es la licenciada Nora Mayra Loera de la Paz? ¿Saben quién es la licenciada Carla Alejandra García Zamora? ¿Saben quién es el licenciado Jesús Vadillo Velázquez, que fue nuestro candidato por el tercer distrito con cabecera en Guadalupe Victoria y que ahorita está para candidato a regidor? ¿Saben quiénes son nuestros candidatos en Gómez Palacio? Entonces nosotros tenemos confianza en que la gente siga aceptándonos, nuestro logo del partido, saben ahora cuál es el nuevo logo del verde, que es mucho más sencillo y más agradable a la vista. Y yo creo que estas son estrategias que en lugar de ganar adeptos, ellos siguen perdiendo más credibilidad y que la gente los va a castigar el día de las votaciones. ¿Habrá demanda? Sí, la demanda ya está interpuesta. ¿A quién están acusando? ¿A quién están señalando? A este personaje que se está haciendo pasar como líder del partido. ¿Se ha pedido de los monteros? Sí, creo que así se llama. Así se llama. ¿Qué pasa ahora con lo que, pasando ya al tema de lo que viene siendo el trabajo que está haciendo el verde ecologista? Ustedes tienen a la única mujer candidata. ¿Eso les está generando simpatía? ¿Qué les ha dicho el ciudadano ante un escenario en el cual todavía sigue siendo la gran mayoría candidato hombre? Ustedes como partido presente en candidata mujer. ¿Les está siendo favorable? Claro, esto es un parteaguas en la política aquí en Durango. Nuestra candidata ha recibido el apoyo de sus compañeras mujeres cuando acude a los hogares, en donde se nota de inmediato una gran simpatía de las mujeres del hogar, en donde le manifiestan su solidaridad y les da mucho gusto que una mujer represente los intereses de otra mujer, y que finalmente destaca el papel tan importante que está jugando ya la mujer en la vida cotidiana, que no nada más se circunscribe al hogar, en donde ya vemos que la mujer cada vez ocupa espacios en el aspecto laboral, en el aspecto social, en el aspecto del hogar, como mujer, como madre, como trabajadora. Entonces todo eso ha abierto los ojos ya de las mujeres y los hombres cada vez debemos estar más preocupados porque las mujeres poco a poco hacen mucho mejor trabajo que nosotros los hombres en todos los niveles de desempeño que hay en la vida diaria. Adán González, dirigente del Verde Ecologista, ¿cómo están haciendo campaña? Porque hay que reconocer que hay una estructura y un recurso económico sumamente fuerte de partidos que tienen muchos años de presencia en Durango.